Hola amigos de YouTube, el día de hoy hablaré acerca del capítulo número 218 de Boruto, es decir, el que salió el día de hoy, un capítulo que tuvo un final muy fuerte y que tengo muchas ganas de comentar. No sé cuántos vean este video ya que ha pasado meses desde que no subo un video de este anime, a pesar de que tuvo muchas visitas y likes, pero espero que le vaya bien. Antes de comenzar como siempre les recuerdo que todo lo que digan en este video es solo mi opinión, además de que tendrá spoilers del capítulo, así que si aún no lo has visto, te recomiendo verlo antes de ver este video para no malagrar tu experiencia. Además de que es muy posible que me equivoquen alguna cosa como que no entendí una escena en el anime o cosas así, si eso pasa les agradecería que me lo dijeran en los comentarios y podamos debatirlo con respeto. Solo hablaré de un capítulo así que no lo dividiré en puntos, solo mencionaré sobre las cosas que me gustaron y las que no, así que dicho esto comencemos. El capítulo inicia con Kawaki usando ninjutsu, algo que me gustó, no lo vimos entrenar pero se nos dijo que Naruto lo estaba entrenando, por lo que fue buena idea mostrarnos su crecimiento en ese aspecto, y con el clon de sombras que engañó a un mismísimo dios fue muy bueno. Sé que no tiene mucho sentido que lograra engañar a Ishiki, pero bueno, me gustó ese detalle de usar un jutsu clásico y bastante simple pero efectivo. Eso sí, Ishiki me parece lamentable, es solo fuerte y nada más, no tiene cosas destacables, hasta su muerte es patética. Luego de eso Momoshiki le clava un kunai en el ojo a Sasuke, y esta escena es demasiado random, admito que ya sabía que pasaba eso, pero pensé que era más impactante. Eso sí, sorpresivo fue, pero lamentablemente no le dieron ninguna importancia, cuando se supone que en ese momento ha perdido Rinnegan, o eso sé yo, no sé si al final no es así y solo fue una herida que no traería consecuencias. El punto es que ni siquiera lo mencionaron, simplemente un sas y listo, incluso no se vio sangre por tremenda herida, hasta la materasu que no sirve para nada sacó sangre, es increíble. Por eso no entiendo la poca importancia que le dieron a esa escena, y obviamente no me gustó nada eso. La batalla estuvo bien, no tuvo una mala animación, y el momento donde Boruto se rompe ese cacho que tiene, tampoco estuvo mal, ya que le sirvió para despertar. Eso sí, Momoshiki se puso nervioso porque le afecta el daño, o porque iba a despertar por completo. ¿O es que rompiendo el cacho es suficiente para que Momoshiki no tome el control? Eso me hubiera gustado saber, ya que se puso muy nervioso a pesar de que él ya estaba despierto, pareciera como si solo se hubiera puesto nervioso porque iba a romper ese cacho. Ahora el momento más importante y más triste de este capítulo, la muerte de Kurama, una escena que me dolió mucho y no pude evitar llorar. Para muchos no tienen lógica lo del mono Barion y la muerte de Kurama, y quizás tenga razón, ya que según lo que sé del manga, se da una explicación muy mala. Pero no opinaré sobre eso ya que no lo leo, y no tengo bases para hacerlo. Para mí esta escena fue de las mejores, no solo por el soundtrack que ya de por sí es muy triste, sino también por los Seiyu. Cuando Kurama se estaba muriendo y Naruto le pedía que no se fuera, les juro que por un momento pude escuchar su voz de niño. No sé si es el mismo Seiyu, pero aun si lo fuera su voz era tan parecida que me dolió ya que era como verlo de niño, y recordar todas las escenas que pasó con Kurama, sobre todo como se hicieron amigos, me chocó bastante. No sigo a Naruto desde mi infancia, pero sí que fue gran parte de mi vida, y eso tuvo mucho peso en mí. Es por eso que considero esta escena de las mejores por lo que causó en mí. Bueno amigos, este capítulo tuvo cosas muy cuestionables y hasta malas a mi parecer, pero también tuvo escenas muy buenas, sobre todo la última. Es por eso que mi calificación para este capítulo es de 8 sobre 10. Antes de terminar el video me gustaría saber si quisieran algo especial por los 100 suscriptores. He estado pensando un top de openings o endings, aunque sería muy difícil hacerlo ya que me gustan mucho, así que si quisieran algo me podrían dar ideas en los comentarios. Si les gustó el video y les gustaría que hable de capítulos de algunos animes así como lo he hecho el día de hoy, ayudaría mucho si me apoyan dejándome su like, comentario, compartiéndolo y suscribiéndose a este canal. Soy Killer666 y nos vemos en otro video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!